Baila suavito Baila suavito Así está el sol Es sabrosito Para gozar Baila suavito Así está el sol Es sabrosito Para gozar Baila suavito Así está el sol Es sabrosito Para gozar Baila suavito Así está el sol Es sabrosito Para gozar Baila suavito Así está el sol Así está el sol Es sabrosito Para gozar Baila suavito Así está el sol Es sabrosito Así está el sol Vamos a hacer Vamos a hacer Remorrido con la Baila suavito Con la llanura de Cuba A través de la trompeta Un instrumento más emblemático Baila suavito Vamos a hacer Vamos a hacer Mira en serio Todo lo Lo bendito de Cuba Rénd windows Drabajo Drabajo transl Réndete A verdicta Muéz Aquí está el sol × Lo negó Así está el sol Llama Entonces hay Aquí está el sol ¡Gracias! 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 Para gozar, bailar suavito, al distancio, bien sabrosito Para gozar, bailar suavito, al distancio, bien sabrosito Gracias